La fe nos dará la victoria. Nuestro Creador es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Las promesas de Dios son como una columna de fuego alrededor nuestro, una columna que nos protege, que nos sostiene y que nos da ánimo para seguir esperando el tiempo de Dios. La fe en las promesas de Dios es lo que nos da la victoria final, es lo que nos da la certeza para seguir esperando, es lo que nos da la fortaleza para confiar. Una fe sin ejercitarse es una fe muerta. Depende de nosotros aferrarnos a ella o vivir en desaciertos e incertidumbre. Cuando Dios promete, sólo necesitamos de fe para esperar el gran día, la gran respuesta, el gran milagro. La fe ejercitada en su máxima expresión viene impregnada de un cúmulo de bendiciones. La fe es el conducto, es la mano con la cual nos aferramos a esa fuerza y poder celestial, a la voluntad de nuestro Padre. Es el ardor que acelera nuestros corazones, es el palpitar que activa nuestros sentidos, sabiendo que muy cerca está el día de la victoria. Nuestra fe se fundamenta en las promesas de Dios y las reclama con firmeza, conociendo que lo que Él ha prometido, lo cumplirá, por más imposible y difícil que parezca a los ojos humanos. Jesús supo que necesitaríamos de ese don, de ese regalo de Dios, para sostenernos en el tiempo y en las circunstancias. Por eso nos dejó un legado, por medio del cual podríamos activar y ejercitar nuestra fe, plenamente convencidos que se cumpliría lo prometido. Jesús respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de ahí y arrójate al mar. Si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Marcos capítulo 11, versículo 24. La fe nos permite creer en Dios. Nos hace suplicar y reclamar sus promesas, con la garantía que la recibiremos si no dudamos. Esa es la clave, pedirlo en oración, no dudar y creer que ya se ha recibido, para que caigan lluvia de bendiciones sobre nosotros y se cumpla lo que hemos pedido. Si lo que pedimos no es malo y no le hace daño a nadie, seguro lo obtendremos, si no dudamos y solo creemos. La fe en Cristo Jesús nos dará la victoria final. ¿Qué has estado esperando? ¿Qué le has pedido a Cristo? ¿Qué cosa estás clamando? ¿Qué milagro estás esperando? Hoy, ponte en oración, clama al cielo, sin dudar y por la certeza que te da la fe, agradece lo que has obtenido y solo espera a que se concrete en el tiempo de Dios. Para Dios no hay nada imposible, y mientras más te aferres a Él y ejercites tu fe, Él te escuchará y llegará al fin de ese día en el que la promesa se cumplirá. Cuando más lo necesites, experimentarás con mayor poder sus bendiciones, recibiendo de Él una ayuda especial, una respuesta a tus súplicas. Hoy, esta gota renueva tu fe y te confirma que lo que hayas pedido, sin dudar y creyendo, se te concederá en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Podrás ejercitar tu fe para obtener tu victoria.